¡Volvamos a esta! Ahí tenemos la cuadra Santa María, el guentis, el guentis por ahí, de cuadra Santa María. Santa María, señorías, cuadra Santa María. ¿Cuál es la chiflada? Y por aquí tenemos a cuadra Valdés, cuadra Valdés, señores, y cuadra Santa María. ¿Esta carrera estaba en el programa? ¿Esta carrera estaba en el programa? ¿No, verdad? Bueno, aquí tenemos a cuadra Santa María, cuadra Santa María y cuadra Valdés, estos van en 300 yardas, señores. Cuadra Valdés y cuadra Santa María. 300 perronas y almas. Aquí los tenemos, ya se regresan, rongo, puertas, cuadra Valdés, lado, contra Vara, cuadra Santa María, lado de la Vara. Este es el chaparro de la cuadra Valdés. Y allá tenemos a cuadra Santa María Azteca, señores, cuadra Santa María Azteca, siendo debut aquí en Rancho Los López. Aquí tenemos a cuadra Santa María Azteca, señores, cuadra Valdés. Aquí tenemos a Santa María, ya se enfrían rumbo a puertas, señores, ya van rumbo a puertas Santa María y cuadra Valdés. Valdés, 300 yardas, aquí van a volar pelos, señores, aquí van a volar pelos en estas carabitas. ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡Gracias! 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 Se andan atrás de puertas Andan en el bailoteo Estan en el bailoteo, a punto de entrar a cajones Santa María está adentro señores Santa María está adentro Están adentro señores Están adentro, están jugando Puertas señores, se vinieron Ahí todos lo vieron señores Ahí todos lo vieron Me quedan el uno y el dos de cincuenta para quinientos Yo para que corra, uno y dos Quedan uno y dos de cincuenta para quinientos Uno y dos Ahí quedó señores, ahí quedó señores Cuadra Valdez se la está llevando con todos los partidos Ahí está el fallo oficial Cuadra Valdez fácil, fácil, fácilmente Se la está llevando con todos los partidos